Biblias en el Evangelio, perdón, en el libro de Romanos, Romanos capítulo 15, vamos a leer de los versículos Romanos 15 de los versículos 1 al 13 Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 13 Dice la palabra de Dios, Romanos 15 del 1 al 13 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo los recibió Para gloria de Dios Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios Para confirmar las promesas hechas a los padres Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles Y magnificadle todos los pueblos Y otra vez dice, Isaías Estará a la raíz de Isaí Y el que se levantará a regir los gentiles Los gentiles esperarán en él Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer Para que abundéis en esperanza con el poder del Espíritu Santo Oremos Señor, nos acercamos ante tu presencia Agradecidos por tu palabra Y te pedimos que nos ayudes a obedecerla Y que te podamos honrar Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos De tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús Amén Esta semana, si ven como Como ha cambiado de cara a la iglesia La vemos ya más adornada, ¿verdad? Y gracias a todos los que han estado adornando Porque la verdad se queda muy bonita Y Está adornada para Navidad, ¿verdad? Y todavía nos faltan cuatro semanas Cuatro semanas Y generalmente Hay un tiempo que le llaman el tiempo del Adviento, ¿no? Y ese tiempo del Adviento significa más que nada Venida o aparición Entonces se recuerda O se supone que es un tiempo de preparación Para que cuando uno celebre la Navidad La celebre con propósito No solamente que digamos Pues es que hay muchos regalos Hay mucha comida Hay muchas fiestas Eso es Navidad, ¿no? Sino para que pensemos en el En el alcance espiritual Que tiene la celebración de la Navidad Y normalmente la primera semana En que se empieza después de la acción de gracias La primera semana que Se empieza uno como a preparar para la Navidad Se hace alusión al mensaje De los profetas ¿Por qué? Porque los profetas anunciaron Con antelación Con muchos años Podríamos decir con miles de años Anunciaron que Que había esperanza Anunciaron que había una esperanza Que va más allá De la esperanza Que nosotros podemos tener En este mundo Y Por eso el tema de esta noche Es la profecía del Mesías Un mensaje De esperanza Y en el Antiguo Testamento Tenemos en el En el Libro de Isaías En el capítulo 7 Versículo 14 Que El Mesías Es concebido De forma Sobrenatural Miren lo que nos dice Por tanto El Señor mismo Os dará Señal Y aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Emanuel Y Emanuel Significa Dios con nosotros ¿No? Pero fíjense Que los judíos Eran muy Apegados Ellos siempre Querían señales Para todo ¿Qué señal Los das De que tú Eres el hijo De Dios Le decían Al Señor Jesucristo Y ellos Para todo Querían señales ¿No? Recuerdan a Gedeón Señor Dame una señal De que realmente Quieres que vaya ¿No? Ya te la di Bueno Otra más Y así Los judíos Eran muy conocidos Por pedir señales Pero aquí Es Dios El que está Ofreciendo A su pueblo Diciendo Que les va a dar Señal ¿Quién va a dar Señal? El Señor Mismo ¿Verdad? ¿Y cuál es esa Señal? Dice He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo ¿Cómo? ¿Una Virgen Que se queda embarazada? Eso Puede ser Humanamente hablando No Se puede creer Humanamente hablando Tampoco Pero claro Hace dos mil años O hace cuatro mil años O hace tres mil años Tal vez la gente Si lo creía No podría creer La gente hace tres mil años Que una mujer Se podía quedar embarazada Sin necesidad De un varón Y la respuesta Es no La gente No se lo creía Porque no eran Como nos creemos Muchas veces No es que ellos Estaban atrasados Porque eran Hombres de las cavernas Por tanto No pensaban ¿Cómo no van a pensar? Sabían Y por tanto Esta es una señal Y es una gran señal Y señal Saben que se puede traducir También como milagro Esto es un milagro Esto es un milagro Es algo sobrenatural Y la pregunta es ¿Por qué tendría que dar Dios Esa señal? ¿Por qué tendría que hacer Ese milagro? Solamente para Para que los judíos Y también por consecuencia Que nosotros creyéramos O porque era absolutamente Necesario Que el Hijo De Dios Tuviese Que el Señor Jesucristo Tuviese Una venida Sobrenatural Una concepción Sobrenatural Era necesario Era absolutamente Necesario ¿Por qué? Porque la naturaleza Humana Porque la naturaleza En sí Está contaminada Por el pecado Y era necesario Que un ser Inocente Sin pecado Perfecto Dios mismo Viniera a este mundo Porque este mundo Estaba Perdido Pero sigue adelante Seguimos adelante Y fíjense Lo que nos habla Que ese Ser Este Mesías Que iba a nacer Que no solamente Iba a ser concebido De forma Sobrenatural Sino que iba a nacer Lejos De la grandeza De este mundo ¿Y saben qué? La grandeza De este mundo Generalmente Se opone A Dios Porque cuanto más Nos engrandecemos Más nos alejamos Del Señor Y fíjense Lo que nos dice Dice Pero tú Belén Efrata En Miquías Capítulo 5 Versículo 2 Que ya nos lo sabemos A memoria Dice Efrata Pequeña Para estar Entre las familias De Judá Dice De ti Me saldrá El que será Señor En Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Dice Pero Los dejará Hasta el tiempo Que dé a luz La que hagan De dar a luz Y el resto De sus hermanos Se volverá Con los hijos De Israel Y él estará Y apacentará Con poder De Jehová Dice Con grandeza Del nombre De Jehová Su Dios Y mostrará Y morarán Seguros Porque ahora Será Engrandecido Hasta los fines De la tierra Y este Y esta Este será Nuestra paz Cuando el Asirio Viniere a nuestra Tierra Y cuando Yare a nuestros Palacios Entonces levantaremos Contra él Siete pastores Y ocho Hombres principales Y la palabra Siete tiene que ver Con la perfección Pero aquí De lo que nos está Hablando Es que Normalmente Cuando uno Está en peligro Cuando uno Está Siendo oprimido Cuando uno Está en tinieblas Cuando uno Está en oscuridad ¿Saben qué es lo que pasa? Uno Tiende a A poner su confianza En los poderosos Tiende a poner su confianza En aquellos Que aparentan Ser Superiores Que parece que son Más grandes Que parece que Tienen el poder ¿No? Pero curiosamente El Señor Jesucristo Fíjense Donde nace Nace En Belén Y los El profeta Aquí está Profetizando Y de alguna Manera Diciéndole A Belén Dice Tú Belén Que eres De la tribu De Judá Que eres Tan pequeña Que ni siquiera Te merece Ser mencionada Entre las familias De Judá Dice Pues de ti Me va a salir Aquel que va a traer La salvación Para Israel De alguna manera Lo que está diciendo Dios es esto Ustedes como hombres Están acostumbrados A confiar En los poderosos A confiar En la grandeza Que este mundo Manifiesta Dice Pero yo eso Lo hago a un lado Yo lo que hago es A lo Vilino Y menospreciado Levantarlo Y utilizarlo Y yo creo que Ese es un mensaje Esperanzador Para toda la humanidad Porque saben que Por mucho que nosotros Nos creamos Ninguno es grande Y ninguno es poderoso Nos engañamos Y nos envanecemos Creyendo que somos grandes Y que somos poderosos Pero saben que Sin Dios No somos nada Y luego Incluso Menospreciamos A otros O nos Menosprecian Como que si Nosotros fuéramos Inferiores O que nosotros No pudiéramos hacer nada Pero saben que Realmente Nosotros Separados de Cristo Jesús No podemos hacer nada Pero Él Si se inclina Y cuando nos ven Nuestra bajeza Y nos levanta Y nos utiliza Para cosas importantes En este caso Está por un lado Jerusalén Que era la ciudad Donde estaba el rey La ciudad De las luces La ciudad Del poder Y allí Como unos ocho kilómetros Estaba Belén Una Un pueblecito Una aldea Donde había Unas cuantas casas Donde no había Tanto Tanto lujo Donde no había Tanta Tanta opulencia No había tanto poder Cuando la gente Llegaba para Ir a Jerusalén ¿Quién se acordaba De Belén? Nadie se acordaba De Belén Todos iban a Jerusalén Todos iban A la ciudad Del gran rey ¿No? Pero el gran rey No viene a esa gran ciudad El gran rey Viene a ese pueblecito ¿Por qué? Porque Dios De alguna manera Nos dice ¿Saben qué? Yo no quiero La grandeza De este mundo No me hace falta Porque él es El que da grandeza Y su grandeza Va más allá Mucho más allá De lo que este mundo Puede ofrecer Así que Tenemos al Señor O al Mesías Que es concebido De forma sobrenatural Que es Nacido Lejos de la grandeza De este mundo Pero que también Es manifestado En debilidad Pero lleno De la divinidad Manifestado En debilidad Pero lleno De la divinidad Dice Dice ¿Por qué un niño Nos es nacido? Nos dice Isaías ¿No? Hijo Nos es dado Y dice Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Y ahí vemos Ese contraste ¿No? ¿Por qué? Porque Un niño Es Es de lo más indefenso Que puede haber Si vemos Vemos en los animales Normalmente los animales Desde chiquitos Ya empiezan a defenderse ¿No? Pero Los niños Los deja unos solos Y no se pueden defender Y pasa un día Dos días Un mes Dos meses Tres meses Lo único que saben Es manotear Los pobres Pero no se pueden defender Y tardan mucho tiempo Dependiendo De sus papás Que los críen Que los cuiden Que los alimenten Pero los animalitos Vemos que un Un par de horas Ya andan por ahí Buscando ¿No? Y Y el Señor Jesucristo Pues viene ahí Indefenso Viene a un lugar Donde ni siquiera Le ofrecen un hogar Donde ni siquiera Le ofrecen un techo De alguna manera Despreciado ¿No? Sería uno de los De los sin techo De nuestro día Como un homeless Nace Y ahí tenemos Al Señor Jesucristo En debilidad Sin poder Y sin embargo Ahí en ese Pequeño ser Que nace en la pobreza Que nace en un establo Ahí está Contenida Toda la divinidad Todo Dios Está en él Por eso dice ¿No? Que en él habita Corporalmente Toda la plenitud De la deidad En Cristo Entonces vemos Ese contraste ¿No? Que se manifiesta En debilidad Pero Sin ser débil Dios Se hace hombre Se encarna El hijo encarnado Lo tenemos ahí En debilidad A expensas Dependiendo De lo que el hombre Haga con él Y sin embargo Él es El que Tiene todo el poder Para hacer con el hombre Lo que él quiera Ahí está El Señor Jesucristo Y la pregunta es ¿Por qué El Señor Jesucristo No eligió Venir como los poderosos? Y puede haber muchas razones Pero algunas de las razones Que encontramos Aquí en Romanos Que es el capítulo Que hemos estado leyendo Vamos a meditarlas ¿Para qué viene? Alguien tan poderoso ¿Por qué viene Con tanta debilidad? Y por un lado Viene para que Para que el fuerte Sostenga al débil En lugar de pisarlo O pisotearlo Dice así que Los que somos fuertes Debemos Soportar las flaquezas De los débiles Y no agradarnos A nosotros mismos Fíjense Los que Los que somos fuertes La pregunta ¿Quién de nosotros Es fuerte? Y mientras que estamos sanos Que tenemos un trabajo Que tenemos Todo Nos creemos poderosos Nos creemos fuertes ¿No? Y eso es lo que pasa Cuando uno tiene su negocio Cuando uno se Ve que todas las cosas Le van bien Que tiene de todo Uno se siente como que Puede con todo ¿No? Incluso hasta se da Uno el lujo De menospreciar a las personas Y mirarlos Por encima del hombro Pero si tú y yo Nos creemos fuertes O nos sentimos Que estamos fuertes Nuestra responsabilidad Es sostener A los débiles El fuerte Tiene la responsabilidad De sostener Al débil En sus flaquezas En lugar de pisotearlo Pero la pregunta es ¿Qué hacemos nosotros Cuando nos sentimos Fuertes? Honestamente ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Tenemos misericordia De los que están Caídos? ¿De los que están débiles? ¿De los que necesitan ayuda? ¿O por el contrario Los menospreciamos? Espero que si Cristo reina En nuestros corazones Que seamos nosotros Seguidores de su ejemplo Y que en nuestra Ahora sí Fortaleza Podamos sostener Las debilidades Pero también ¿Para qué? Para que Agrademos al prójimo En lo que es bueno Para edificación ¿Cómo nos dice De los versículos 3 y 4? Dice Perdón Versículos 2 y 3 Dice Cada uno de los otros Agrade A su prójimo ¿En qué? En lo que es bueno Para edificación Porque ni a un Cristo Dice Se agradó a sí mismo Antes bien Como está escrito Los vituperios De los que te vituperaban Cayeron sobre mí Entonces En ese Cristo El Señor Jesucristo Vino a darnos ejemplo Para que busquemos Agradar al prójimo ¿Pero agradarle en qué? En lo que es Bueno Y ese es un La verdad que ese es un desafío ¿Por qué? Porque Normalmente A los poderosos Nosotros queremos Agradarlos Aunque sea En aquello que no es bueno En aquello que no es bueno Para la edificación ¿Por qué? Porque muchas veces Puede más Nuestra ambición O a veces Nuestra cobardía Y aunque suene feo De no querer Llamarle la atención A las personas Especialmente Cuando creemos Que pueden tener Cierta influencia Sobre nosotros ¿Y qué pasa? Que estamos Ahora sí Negando O yendo O yendo en contra De lo que el Señor Jesucristo Nos vino a dar ejemplo Es responsabilidad A buscar Agradar Al prójimo Pero en qué En lo que es bueno Para edificación Necesitamos hacerlo La pregunta es ¿Es ese nuestro esfuerzo? ¿Y qué pasa Con aquello Que no es bueno Para la edificación? ¿Cómo podemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la responsabilidad De nosotros Como cristianos? ¿Tenemos que reírles A todo mundo Las gracias? Y decir Ah No te preocupes Ja 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 Sé que estás matando A los demás Sé que estás abusando De los demás Sé que estás robándoles Pero no te preocupes Yo aquí estoy Para darte una palmadita Sé que andas En desobediencia a Dios Pero no te preocupes No pasa nada Porque En eso no tenemos Que buscar Agradar a las personas Porque creo que Por encima De querer agradar A las personas Está el querer Agradar a Dios Y si nosotros Buscamos agradar A Dios Entonces Tendremos que buscar Agradar En aquello que es Bueno Pero no en aquello Que es malo Otra lección Es para que tengamos Esperanza Por la instrucción De la escritura Miren lo que nos dice El versículo 4 Porque las cosas Que se escribieron Antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos que Esperanza Dice Las cosas Que se escribieron Antes Se escribieron Para que Para nuestra enseñanza Para instruirnos Para que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos Esperanza Para que Para que Que sepamos Que sepamos Como debemos Conducirnos Recuerdan Como se condujeron Los héroes De la fe Los héroes De la fe Llegaron A despreciar Lo que este mundo Ofrecía ¿Por qué? Porque su mirada Estaba puesta En otra ciudad En la ciudad celestial Porque ciertamente Ellos podían Haber vuelto A su tierra Nos dice La Biblia En hebreos Pero no volvieron Atrás ¿Por qué no volvieron Atrás? Porque tenían Una fe Y uno podría Preguntarse También Todos los que Vivieron antes Del Señor Jesucristo ¿Cómo eran Salvos ellos? Porque nosotros Somos salvos Por la fe En Cristo Jesús ¿Cómo eran Salvos los que Vivieron antes Del Señor Jesucristo Si él todavía No moría Si él todavía No había Ido a la cruz Todavía no había Ofrecido su Sacrificio Y la respuesta Es que también Eran salvos Por la fe Por la fe En las promesas Como nos dice La escritura Que creyó Abraham a Dios Y le fue contado Por justicia Por la fe Nadie es salvo Por sus obras Porque nadie puede Salvarse Pero todo el mundo Antes y después De Cristo Es salvo Por la fe Por la fe La fe en el Salvador La fe en el Mesías Prometido Ahora En el Bueno En la siguiente Instrucción Es para que Tengamos Un vínculo De unión Perfecto ¿Cuál es el Vínculo De unión Perfecto? Cristo Dice Pero el Dios De la paciencia Y de la Consolación Os dé entre vosotros Un mismo sentir Según ¿Qué? Según Cristo Jesús Y miren Hay muchas Formas O muchos Vínculos Que nosotros Formamos Con las Personas Ningún Vínculo Puede Compararse Con el Vínculo Con el Punto De unión Que tenemos En Cristo Jesús ¿Qué nos Une? Que sea Indisoluble ¿Qué es? ¿Qué nos Une? Que sea Imposible Hacer a un Lado O que sea Imposible De romper A veces Nos une El ser De una Misma De una Misma Nación ¿No? Somos Mexicanos Somos De Guatemala Somos Americanos Somos De donde Seamos Entonces Cuando uno Llega a otro País Pues uno Generalmente Y si Llegas a un País donde se Habla un Idioma Distinto Tú primero Buscas a Personas Que Que hablen Tu idioma ¿No? Porque tienes Un vínculo Algo que Te Une Y si Estamos Ya en Un País Donde Hay Muchos En Nuestra Región Pues lo Normal Es que Apoyemos A la Gente De Nuestra Región Que Nos Entiendan En Nuestras Costumbres Porque Tenemos Ese Vínculo Esa Unión Luego También Hay Personas Que Tienen Intereses Comunes Los Que Se Dedican Al Negocio Del Pescado Los Que Se Dedican A La Hoja Los Que Se Dedican A Los Podemos Decir Son Frágiles Se Pueden Romper En Cualquier Momento Entonces Dios Nos Ofrece O Nos Da Un Punto De Unión Que No Se Rompe Y Es Que Cuando Nosotros Venimos A Cristo Jesús Pasamos A Formar Parte De Una Familia De Una Familia A La Cual Les Une Un Salvador Un Espíritu Santo Un Solo Dios Un Futuro En El Cielo Una Eternidad Hay Un Vínculo Perfecto En Cristo Jesús Que No Se Puede Romper Incluso Aunque Nosotros Quisiéramos Romperlo No Podemos Igual Que No Podemos Ganarnos La Salvación Porque Es Un Regalo Que Dios Nos Dio Nos Da Tampoco Es Un Vínculo Que Podamos Romper Aunque Nosotros Intentemos Aunque Digamos Que Este Me Cae mal El Que No Vaya Al Cielo Señor Y Aunque Te La Pases Orando Toda Tu Vida Porque Alguien No Vaya Al Cielo Porque No Quieres Estar Con Él Toda La Eternidad Lo Mismo Te Toque No Ir Tú Porque Quizá No Has Nacido De Nuevo Porque Lo Normal Es Que Alguien Que Haya Nacido De Nuevo Que Tenga Cristo En Su Vida Que Anhele Que Que Los El Señor Jesucristo Viene Y Nace De Forma Sobrenatural Para Que Nosotros Tengamos Un Vínculo Una Unión Perfecta Que Sobrenatural Que No Depende Del Hombre Sino De Dios Y Luego También Para Que Glorifiquemos A Dios En Una Voz Que Nos Dice El Versículo 8 Dice Pues Os Digo Que Cristo Jesús Vino A Ser Siervo De La Circuncisión Para Mostrar La Verdad De Dios Para Confirmar Las Promesas Hechas A Los Padres Y Para Que Los Gentiles Glorifiquen A Dios Por Su Misericordia Como Está Escrito Por Tanto Yo Te Confesaré Entre Los Gentiles Y Cantaré Como Dice A Tu Nombre Los Gentiles Tengan En Cuenta Que Está Escribiendo Alguien Que Es Judío A Creyentes Que En Principio Creemos Que Son Mayoría Judíos Aunque Viviesen En Roma Pero También Les Habla Para Que Piensen En Que Ni Un Judío Ni Un Gentil Que Podría Ser Un Griego O Nosotros Debe Buscar Tener A Un Cristo O Tener A Un Dios De Forma Independiente O Apartada De Los Demás Sino Que Todos Debemos Unirnos A Una Voz Para Glorificar A Dios Para Cantarle A Dios Necesitamos Esa Unidad Para Que Unánimes A Una Voz Glorifiquen Al Dios Y Padre Dice De Nuestro Señor Jesucristo ¿Cuál Es La Voz Que Tú Hablas Es La Voz Del Amor De Cristo Es La Voz De La Esperanza Es La Voz Que Te Da Que Nos Da El Señor Que Es La Voz De La Salvación O Por El Contrario Lo Que Tenemos Son Distintas Voces Distintos Mensajes El El Tiene Una Sola Voz Que Es El Señor Jesucristo Y Dice Que Sus Ovejas Oyen Su Voz Y Le Siguen Pero No Escuchan La Voz De Otros Pastores Escuchan Solo La Voz De Cristo Porque Hay Una Voz Que Es Indivisible Y Esa Voz Es La Que Nos Debe Identificar A Todos La Voz De Cristo Hablando Nuestro Corazón Hablando Nuestro Ser Hablando Nuestra Vida Trayendo Transformaciones Trayendo Cambio Trayendo Una Mejora También Para Que Derribemos Barreras De Raza Y Glorifiquemos A Dios Como Pueblo Más Bien Diría Como Un Pueblo Dice Por Tanto Recibíos Los Unos A Los Otros Como También Cristo Nos Recibió Para Gloria De Dios Pues Os Digo Que Cristo Jesús Vino A Ser Siervo De La Circuncisión Para Mostrar La Verdad De Dios Para Confirmar Las Promesas Hechas A Los Padres Es Necesario Derribar Las Barreras De La Raza Y Yo Sé Que Es Muy Difícil Especialmente Cuando Tenemos Distintos Idiomas Pero Saben Que Por Encima Del Idioma Están Las Actitudes ¿Por qué? Porque tendemos A rechazar A unas Personas Y Aceptar A Otras No Por Lo Que Piensan No Por Lo Que Son Sino Por Cómo Se Ven Cómo Se Ven Entonces Si Se Ven De Esta Manera Los Rechazamos Si Se Ven De Esta Otra Manera Los Aceptamos ¿Por qué? Porque Somos Muy dados A fijarnos Solo En Lo Externo Pero Pero Dios Nos Instruye Que No Debemos Virar La Grandeza Como Cuando Samuel Iba Elegir A Saúl Perdón Al Hermano De David Dice Este Es El Ungido De Dios Y Dice No Mires A Su Parecer Ni A Lo Alto De Su Estatura Porque Yo Lo Desecho ¿Por qué? Porque El Hombre Lo Que Ve Es Lo Que Está Delante De Sus Ojos Pero El Señor Ve Lo Que Hay En El interior Y Cristo Siendo El Ser Más Grande Que Hay Se Hace Como El Más Indefenso Como El Recordemos Para Que Valoremos La Pequeñez Para Que No Nos Quedemos Solamente En Lo Externo Sino Para Que Vayamos Más Allá Para Que Veamos Lo Interno Para Que Las Barreras De Raza Ya Seas Judío Seas Gentil Que No Sea Importante Que Seas De Guatemala O Que Seas De México Que Seas De Cualquier País Que No Sea Solo Importante Que Lo Importante Sea La Unidad Que Tienes En El Vínculo Perfecto Que Es Cristo Jesús Y Luego Dice El 9 Para Que Los Gentiles Glorifiquen A Dios Por Su Misericordia Como Está Escrito Dice Por Tanto Yo Te Confesaré Entre Los Gentiles Y Cantaré A Tu Nombre Y Otra vez Dice Alegrados Gentiles Con Quien Con Su Pueblo Alegrados Gentiles Con Su Pueblo Todo El Pueblo De Israel Debería Alegrarse En Dios En Cristo En La Salvación Que Cristo Ofrece Pero Dice También Los Gentiles Que Vengan Que Se Alegren Con Él Con Ese Pueblo Y Cada Uno De Nosotros Necesitamos Derribar Esas Barreras Debemos Derribar Muros En Lugar De Levantar Muros Esa 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 Verdad Luego Dice Que Para Que El Dios De Esperanza Nos Llene De Gozo Y Paz En El Creer Para Que El Dios De Esperanza Nos Llene De Paz Perdón De Gozo Y Paz En El Creer Y Dice El Versículo Trece Y El Dios Esperanza Llene De Todo Gozo Y Paz En El Creer Para Que Abundéis En Esperanza Por El Poder Del Espíritu Santo Hace poco Estaba Meditando En La Cuando Fuimos A La Frontera El Año Pasado La Verdad Hay Hay Muchas Cosas Que Llaman La Atención Llaman La Atención Cómo Proliferan Las Mafias Por Allí Llama La Atención El Contraste Que Hay Entre Un Lado Y El Otro De La Frontera Llama La Atención La Gran Pobreza Y A mí Me Llamó La Atención Bueno Muchas Cosas Pero Me Llamó La Atención Que Había Una Cruz Y No Emigrantes De Los Migrantes Y Un Migrante Es Alguien Que Va De Un Lugar A Otro Puede Ser Un Inmigrante Que Es El Que Entra A Un País O Puede Ser Un Emigrante El Que Se Va A Otro País Pero Me Llamó La Atención Porque Porque Estaba Ahí Como Memoria O En Recuerdo De Todos Los Que Han Fallecido De Todos Pero Esperanza Pero No La Alcanzaron Y De Alguna Manera La Cruz Representa Eso Hasta Aquí Llegó O Hasta Aquí Llegó La Esperanza De Muchos Que Salieron De Su Casa Y Nunca Llegaron A Su Destino Y Si Se Dan Cuenta Generalmente Cuando Hay Un Fallecido Especialmente En Latinoamérica Que Se Suele Utilizar Una Cruz ¿Verdad? Y la cruz Si De alguna Manera Significa Simboliza Ese fin De la Esperanza En Esta Vida Pero La Cruz También Simboliza Representa La Esperanza Que Va Más Allá De Esta Vida La Esperanza Que No Se Muere Con La Muerte La Esperanza Del Que Espera Y Que No Se Llega A Desesperar Porque Lo Prometido Llegará La Esperanza De que Hay una Vida Mejor La Esperanza De que Hay una Vida Eterna La Esperanza De que Las Injusticias De este Mundo No Lo Son Todo ¿Por Por qué? Porque Hay un Dios De Justicia Que Aunque Muramos Aquí Que Aunque No Logremos O No Alcancemos Todo Lo Que Esperábamos Lo Que Anhelábamos Lo Que Soñábamos Que Hay Hay una Vida Mucho Mejor Donde Se Cumplirá Con Creces Todo Sueño Que Tengas Que Esté Conforme A La Voluntad De Dios ¿Por qué? Porque El futuro Que Dios Nos Promete Es Mucho Mayor Que Cualquier Cosa Que Podamos Esperar Aquí El Señor Jesucristo Viene Para Eso Para Darnos Esperanza Que Está Por Encima De Cualquier Esperanza Que Tú Y Yo Podamos Tener De Este Mundo Porque Miren Aunque Nosotros Logremos Conquistar Las Metas Que Tenemos Aunque Lleguemos A Ser Grandes En Este Mundo Les Aseguro Que Esa Grandeza Aquí Se Queda Esa Grandeza Es Pura Vanidad No Vale Al Final Solo Tengo A Cristo Al Final Cada Uno De Nosotros Solamente Tendremos A Cristo Jesús La Cruz Que Les Mencionaba Es Una Cruz Vacía Una Cruz Que Nos Recuerda Que El Señor Jesucristo No Está Crucificado Una Cruz Que Nos Recuerda Que Jesucristo No Se Quedó En La Tumba Una Cruz Que Nos Recuerda Que Cristo Resucitó Y Cuando Celebramos La Navidad Lo Hacemos Con La Esperanza De Que Hay Una Vida Mejor De Que Hay Una Eternidad Y Que Es Posible Llegar A Ella Porque Él Abrió La Puerta Porque Él Abrió El Camino Pero El Camino Es Cristo Así Que Esas Profecías Deberían A nosotros Llenarnos De gozo Y paz En que En el creer Mi pregunta Para ti es Tú crees Crees en las promesas De Dios Crees en Cristo Jesús Le has entregado Tu vida Te aseguro que Nada Ni nadie Puede sustituirle A Él Porque solamente En Él Hay vida eterna Solo en Él Hay un futuro Mejor Si no tienes A Cristo Jesús Entrégale Tu vida Y si lo tienes Hónrale Como lo más Importante Como al más Importante Porque Es realmente El más Importante Vamos a orar Dios Santo En el nombre De Cristo Jesús Te damos las Gracias Por tu presencia Entre nosotros Te damos las Gracias Señor Porque El pueblo Que andaba En tinieblas Vio gran luz Te damos las Gracias Porque cualquiera De nosotros Aunque ande En tinieblas Si viene A Cristo Jesús La luz Brilla en su Corazón La luz Brilla en su Cera Padre Por favor Sigue brillando En nosotros Y permítenos Honrarte Y glorificarte Y que esta Navidad La celebremos Llenos De Cristo Jesús Dios Santo A ti damos La gloria Y la honra En el nombre De Cristo Jesús Amén Que Dios Les bendiga Señor Señor Ah Dynie De Dios Te damos Somos Dynie Nueve En Amén obyen